también voy a grabar acá también porque no sé si la cámara me grabó todo entonces le voy a grabar acá para que vean en el lugar que andamos se llama el ahogado acá están las crianzas de pollos que mi tío hace o que él cría pues sus animalitos acá mi tía y mi tío y de ahí pues ellos hacen las sopiadas con los arbolitos hayan a las gallinitas hasta que por allá está la cocina y acá se puede ver todo lo verde allá del cerro donde antes hacía milpas ahora ya no hace nada hasta mi prima torteando poco ya comieron ustedes pero ese desayuno y ya no vuelve a comer o qué hasta la cena o hasta más tarde va a comer pero el café más al rato y y y y y y y ¿Quién quiere hacer acá o donde te dicen? ¿Quieren aquí? ¿Les gusta el picado o solo la salsa? ¿O solo la pura pupusa? ¿Uno comen salsa? ¿Quién quiere?